Hola viajeros de Viva la Gente que Viaja, soy Monchijota Gómez y como sabéis estamos viajando por toda Irlanda. Estamos en el sur, en la población más importante. Bienvenidos a Cork. La Iglesia Católica de San Vita de San Paul. Y por supuesto, visitar su famoso English Market. Un buen lugar para comprar y aparcar el coche en el centro de la ciudad y perderse entre sus callejones. Encontrarás muy agradables sorpresas. Disfrutar de la música en directo.